La política tiene que concentrarse en las cosas prácticas. De todo lo que hay, hay un solo buen lugar en Argentina, que es la escuela. No hay otro mejor lugar. La escuela es de donde tenemos que agarrarnos. La escuela es mejor que la policía, mejor que la política, que la justicia, que los sindicatos, que todo. Entonces lo que tenemos que hacer, si queremos reconstruir desde algún lado esto que se está desacomodando mucho, es fortalecer a la escuela, que es el mejor lugar. Tiene un montón de problemas, hay que cambiar la escuela secundaria, hay que darle otros contenidos, pero o nos agarramos de la escuela o no tenemos de dónde agarrarnos. Lo único universal. El pibe que está perdido mal en la esquina sabe que tiene que agarrarse a la escuela. El padre que va a generar un hecho de violencia contra el docente, que en el fondo le dice, ayúdame porque no sé qué hacer. Empecemos a fortalecer la escuela si queremos agarrarnos de algún lado. Pero siempre uno tiene que agarrarse a un lugar en la línea de base. Vos estás mal, te pasó algo, vino un tsunami y desarmó todo acá. ¿De dónde te agarrás? Quedó ese mueble en pie, agarrate ahí. Lo único que está en pie en la Argentina es la escuela, no hay otra cosa. Entonces tenemos que fortalecer a los docentes, a los directores y empezar a trabajar desde ahí con sus múltiples problemas. Pero no hay otro lugar donde agarrarnos.